Como es? Te estoy equivocando Que dijiste? Dale, yo te voy a dejar ganar, ven Esta vez si te voy a dejar ganar Mejo, mejo, mejo Yo ni te iba a tocar Si, porque Yo no te iba a tocar Pero yo te toque No, pero tu me ibas a coger Yo no te iba a coger Yo no te iba a coger Yo no te iba a coger a ti Yo no se que tu hablas Digo tu que yo lo coge Mejo, pero porque tu no hablas normal Que feo tu lloras hacer Ese lloradito de cocodrilo Si tu lloras sin lágrimas Sin nada que 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 dramático eres, men Viste que feo lloras tu hermano Esta Dale un beso ya a tu hermano Dale un beso a tu hermano Ya tu hermano te di un beso Cállate la boca ahora Yo no te iba a coger nada Yo no te iba a coger nada Yo no estaba Yo no estaba Ni remotamente cerca a ti Lo que tu te haces es unas ilusiones Ahí mas raras Tu hermano esta loco María Carla? Dí que si Tu hermano esta loco? Eh? Va a seguir llorando Sere Esta mucha neblia Como? Mucha nebla Neblina Si Y ese bigotico que tienes ahí Como tu no te voy a prender la patineza Como? Hasta que yo no gane como tu No te voy a prender la patineza No, no te oí Dilo de nuevo No te oí de verdad Cuando yo no te Cuando yo no gane como tu No te voy a 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 Regala eso, se tiene que ganar men Tienes que aprender eso Tienes que aprender eso You You Vas a seguir llorando Y a te deje ganar I Pero no como tu Pero como yo si yo no Yo gano así mi mugga Y tu Y Tu Pero Es porque soy mas grande men Tienes que aceptar eso Jaj Jaj Gracias.